Quiero pedir una vez más que vuelvo a empezar A pesar de los errores y las lágrimas que lloré Aunque me hayas juzgado y en mí no hayas confiado Simplemente ya no quiero analizar qué pasó Salir de una vez de ser círculo vicioso Cuando le doy demasiada importancia a pequeñeces Dejar de quererle buscar respuestas a todo Dejar de querer adivinar si me quieres Cuanto pa' creceré que no Quiero sentir una vez más que vuelvo a empezar A pesar de los errores y las lágrimas que lloré Aunque me hayas juzgado y en mí no hayas confiado Simplemente ya no quiero analizar qué pasó